En una rueda de prensa, la denuncia que has iniciado en contra de los regidores del agitamiento, pero dices un poquito sobre esto. Es en contra de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, donde el regidor Iván Saúl del Perdomo es miembro de la misma, y es ahí por falsedad de documento y por uso oficial de documento en contra de mi persona. Y lo más importante de todo esto es que nunca existió la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, nunca sesionó de manera extraordinaria para poderme limpiar el proceso de expulsión, mismo acto jurídico con el cual fue engañada la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el doctor César Camacho Quirós. Por eso hoy no solamente estamos pidiendo, como ya lo hicimos ante el Tribunal Federal Electoral, que no restituyan nuestros derechos políticos electorales y que regresemos al partido, sino que también estamos pidiendo que caiga todo el peso de la ley en contra de estos funcionarios que actuaron de manera abusiva, que engañaron al presidente del Comité Ejecutivo Nacional y que engañaron a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Oye Manuel, en este caso, si tú ganas todo este asunto de tu remoción, ¿regresas al PRI? Así será. Yo soy un agente de instituciones, respeto lo que la propia ley marca, lo que los reglamentos marcan y estamos ciertos y seguros de que el derecho y la razón está con nosotros. ¿Cuándo te contestan? ¿Ya tienes algún término? Como lo dije la semana pasada, en la Facultad de Atracción todos los actos los tiene el Pleno del Tribunal Federal Electoral. La semana que viene estarán dando veredictos sobre las tres violaciones fragantes a mis derechos fundamentales, al debido proceso de la presión de inocencia y no tengo ninguna duda, porque confío en la justicia en México, de que ganaré de manera contundente la semana que viene. ¿Pleito, siguen tribunales? ¿Todo caso de una razón? Ya no, el foro común. Sí, esta misma denuncia la voy a ampliar ante la FEPADE, ¿no? Y incluso vamos a iniciar juicio político porque todos ellos son funcionarios, casi todos del Ayuntamiento de Cuernavaca y uno más del Gobierno Federal. Entonces vamos con todo para que sean castigados con todo el peso la ley. ¿Contra quiénes son funcionarios secretarios? Contra el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, que es Manuel Gómez, que es director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, en contra del regidor Iván Saucedo, que es miembro del Cabildo. Vamos en contra de José Guadalupe Hernández, que es subdelegado del Issste en el Estado de Morelos, en contra de Trinidad Padilla Barragán, que es el coordinador de asesores del presidente municipal. Ellos, de manera dolosa, firmaron un acta inexistente. Nunca hubo a la hora y en el lugar que ellos dijeron una sesión de la Comisión Extraordinaria en materia de justicia partidaria. Y nunca, 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 como Comisión Instructora, se inició un procedimiento porque está viciado de origen. Es decir, no existió ese acto y queremos no solamente que se me restituyan los derechos, que eso está encargando el Tribunal Federal Electoral, sino que caiga todo el peso de la ley en contra de estos delincuentes. ¿Partificaste los documentos y también lo que hicieron las redes sociales de su huido de lo que estaba en la oficina de la Constitución? Bueno, pues todo eso se desprende de este acto, que nunca existió. Luego entonces se engañaron, como ya lo dije, el presidente del partido, engañaron a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pero además utilizaron documentos oficiales, que es un delito que está tipificado en el Código Penal, para perjudicarlo. ¿Qué es la expulsión del partido? Vamos a iniciar también, es un muy buen punto, vamos a iniciar también su proceso de expulsión en contra de estos militantes. ¡Gracias! ¡Gracias!